En Arenal, Jalisco, creció su primer agave Y Don Elías es el nombre, tequila tan puro y suave Herencia por tradición, herencia bicentenaria Don Elías es un tequila, un tequila de vanguardia Don Elías es un tequila excelente por naturaleza Lo invitamos a disfrutarlo en sus cuatro presentaciones Don Elías Blanco, reposado, añejo y por supuesto Don Elías Extrañejo, pruébelo, es algo diferente Saboreelo, gócelo, síntalo, recomiéndelo y Salud con tequila, Don Elías Herencia por tradición, herencia bicentenaria Don Elías es un tequila, un tequila de vanguardia Don Elías es un tequila, un tequila de vanguardia Don Elías es un tequila, un tequila de vanguardia Don Elías es un tequila, un tequila de vanguardia